Muy buenos días mi gente hermosa, ¿cómo están? Espero que muy, muy bien y bienvenidos a un nuevo video. Bueno gente, hoy estamos a viernes 3 de diciembre, ¿cómo pasó la semana volando? Dios mío. Ya este es el vlogmas número 5 y bueno, la verdad que hoy no sé qué vamos a hacer. Estoy acá en la pieza porque estoy subiendo el vlogmas número 3 y también porque Bastián está durmiendo su siesta, son las 5 menos 20 de la tarde. Así que bueno, me vine acá a la pieza porque si no, Bastián hace un ratito se durmió y si me voy para allá a hablar se va a despertar, así que me vine acá. Y sí, sí, ya sé que estoy empezando súper tarde los vlogs, es como que a la tarde me dan ganas de grabar, antes no, no sé por qué, pero es como que a la tarde se me prende el foquito y digo ¡Ay, tengo que grabar! Medio tarde, ¿te acordaste mi amor? Pero bueno, como todas las tardes no tengo nada planeado para hacer. Lo único que estoy planeando y espero que podamos hacer es como hoy es viernes, quiero ir a comer a un restaurante que es Junior B, que hace bastante no hoy porque lo remodelaron todo. O sea, está como imagen distinta, una nueva imagen. Así que quiero ir a conocerlo porque pasamos y está lleno de gente siempre y la comida es riquísima. Así que bueno, quiero ir a ver qué onda porque me encanta cómo manejaron, manejaron todo tipo como minimalista. No sé, está buenísimo. Y todavía sigo súper frustrada por el tema del video porque YouTube me desactiva en los comentarios. ¡Ay, tío! Sí, también estoy embroncada con Instagram que no muestra mis historias. No ve las historias, entonces no se enteran que hay videos nuevos. Entonces como que hay menos vistas, menos comentarios. Así que nada, les súper agradecería si en este video, en los videos pasados, me van y me dejan un comentario. Así sea una boludez, un puntito, un corazón, lo que sea. Les súper agradecería porque el algónimo de YouTube funciona así. Más comentarios, más gente nueva llega a tus videos. Así que más suscriptores, todo. Así que me súper ayudarían si me hacen ese favor también de comentar los videos. Y aunque esté estresada, enojada, con todo el tema de las redes, estoy súper, súper feliz y contenta. Porque mañana tengo la grabación de mis amigas, de Emi y Justi. Que yo también pertenecía a esa promo, así que me tendría que haber estado grabando con ellas. Pero como dejé en tercer año la escuela y no la seguí más, me graduó. Yo tengo esa meta de terminar el secundario, así que ojalá el año que viene o el próximo pueda terminarla. Cuando ya más tienes que un poquito más grande y sea más fácil. Pero la voy a terminar. Muchos me preguntaron si seguía estudiando y algo y no. Ahora en este momento no estoy estudiando. Tengo pendiente de terminar el secundario. Pero bueno, tengo la grabación de mis amigas. Así que ustedes van a venir conmigo. Obviamente, obviamente. Porque nunca les grabé así como una salida. Yo sola con mis amigas. Y me pareció un momento súper lindo de grabar. Y de tenerla como recuerdo. Y tengo pensado que va a ser un vlog más. Pero que sea como un tipo de arreglarte conmigo para ir a la grabación de mis amigas. Y les voy a mostrar todo porque estoy invitada a la cena. Así que tengo que ir bastante temprano a las 9, me parece, la cena. Les voy a grabar todo. Desde que me arreglo, hasta que estoy comiendo. Pues la jodita. La jodita también. Bueno, mientras espero que se termine de subir el video. Les quiero mostrar el caos que es la pieza de Bastia. Lideral pasó un tornado por esta pieza. Bueno, entramos y ya vemos todos los juguetes de Bastia tirados. El baúl corrido. Zapatillas de Bastia. Y el otro día, no es que dejé las zapatillas tiradas. Las acomodé, pero el señor las vuelve a acercar siempre. Miren acá. Miren lo que es la cuna. Lo puse en la cuna el otro día. Con los juguetes. Y me tiró todo. Todo tiró. Bueno, acá yo hasta dejé que es una bolsa con lo que me voy a poner para la graduación. Que todavía no estoy segura si esto me voy a poner o qué. Pero bueno. Es lo que me llevo de Joins. Así que ya saben qué es. Así que nada. Voy a aprovechar mientras Bastia duerme. Acommodarle la pieza porque es un quilombo total. Bye. ¡Suscríbete al canal! Bueno gente, ahí más o menos. Más o menos. Miren todos los juguetes que tiene este chico. Díganme en los comentarios si no tendré que hacer una depuración de juguetes. Y dejarle los que más él juega. El tema es que no juega con ninguno. Porque me saca todo y no juega con nada. Juega más con las cosas de la cocina. No sé qué tendré que hacer. Bueno. La carpita que estaba ahí la metí acá. Porque bueno, no me gustaba cómo quedaba ahí. Así que bueno. Así quedó. Y bueno, como saben estamos en proceso de hacerle la piecita a Bastia. Le compramos el placar nuevo. Estamos por restaurar una camita. Que teníamos nosotros y nadie la usa. Así que la estamos por restaurar para usar esa y hacerle la camita a Bastia. Pero bueno, lamentablemente estamos en un país que las cosas salen carísimas. Y no podés comprar todo de una y hacer todo juntos. Ojalá pudiéramos hacer eso. Pero bueno, hay cosas que comprar para la casa también. Entonces vamos comprando de a poquito. Y lo que podemos hacer lo vamos haciendo. Yo sé que con paciencia y dedicación le vamos a poder armar la piecita. Y la verdad que no es algo que tenemos como urgente de hacer. Porque Bastia como saben duerme con nosotros. Así que esta pieza la usa más para tener sus juguetes y su ropa. Vamos a ir haciéndolo de a poquito. Yo ya le dije que le iba a mostrar todo el proceso de la remodelación. O haciéndole la piecita. Así que nada de eso. Bueno gente, como Bastia sigue durmiendo la siesta. Me voy a merendar algo porque tengo bastante hambre. Me voy a hacer un mocha. Un cappuccino de estos. Con unas masitas de agua. Y después me voy a poner a guardar todos esos platos secos. Que nada, se acumularon de noche. Así que los tengo que guardar. Así que después de merendar me pongo a hacer eso. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno gente, yo ya terminé de merendar. Y Bastia sigue dormido. Ahora lo voy a despertar porque si no esta noche va a tener energía hasta las 3 de la mañana. Así que nada. El día está medio feo, se nubló todo. Así que no sé qué vamos a hacer. Hola chancho. ¿Vamos a despertarlo? Bueno gente, ya lo saqué del coche al señor. Como ven, nunca se despierta. Es bueno, un muro de la siesta. Así que nada, ahora cuando se le pase un poco lo chinchudo. Y ya quiere jugar. Me voy a ir a guardar los platos. Esos que están secos. Y también tengo que extender ropa que la ve. Así que nada, eso. No quiere que ni verse en la cámara. Y mi idea era que cuando el señor se despertara. Cuando Bastia se despertara. Era ir a la placita esa que vamos. Que no tiene jueguitos. O sea, no es una placita. Es un parquecito para ir a tomar mates. Y digamos estar como al aire libre. Pero no tiene juegos, no tiene nada. Así que mi idea era ir con él sola. Aunque me da miedo. Yo no sé por qué me da miedo. Me da tanto miedo el manejarme con Bastia en sola. Pero no manejando un auto. Sino caminando. Me siento insegura. No sé, no me gusta. Si voy yo sola, también. Me da miedo. Pero no tanto si voy con Bastia. Es como que voy con él y me agarran todos los miedos juntas. Tengo que superar eso también. Soy muy cabona. Por eso mismo quiero aprender a manejar. Como que me siento un poquito más segura. Yendo en auto. Pero bueno, también le tengo miedo al auto. Todo el problema. Y bueno, como le dije. Tenía pensado ir a esa placita. Pero ahora como estoy viendo el cielo. Está todo nublado. Todo gris. No me quiero arriesgar a ir. Y que se largue a llover. Así que bueno, nada. Esperaremos a la noche. Ojalá podamos ir a comer. Que consigamos lugar para ir a comer. Así que nada. Eso va a ser lo entretenido de este vlog más. Hola. Hola. Es un ratito nomás. Lo que a él se levanta odioso. Después ya es todo un nene feliz. Hola. 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 ¿Qué? ¿Qué hace con el brazo? Guau. Uy. ¿Estabas haciendo yoga? Hacé yoga. Dale. Me acuerdo que subí un par de historias a Instagram. Cuando vivíamos todavía en la casa de mis papás. Que Bastien era chiquito. Y hacía esa postura. Y me decían. Ay, pide un hermanito. Va a venir un hermanito en camino. Yo como que qué. Como que un hermanito en camino. No, mi amor. Les juro que yo me había remandeado. Porque digo. ¿Será verdad que presienten que va a venir un hermanito y hacen esa postura? Después me puse a pensar. Tigo. ¿Qué boludo está diciendo? Jebana. Ahí. Dale, Basti. Mové, eh. Eso. Eh, eh, eh. ¿Qué pasó? ¿Otro? Bueno. Esa. Otro ritmo. ¿Otro? ¿Ese no te gusta? Bueno. Se adapta a los ritmos. ¿Qué? Sacate el chupete para hablar. Porque si no, no te entiendo. Dame el tete. Dame. ¿Qué hace con una rama, Bastián? ¿Qué hace con una rama? La verdad que no hay forma para que deje ese chupete. Vive con el chupete. No se lo puedo sacar. Está viendo pepe. Y como vieron, Bastián está en una etapa. Que todavía como que se quiere comunicar. Leí que es la jerga infantil. Algo así. Que ellos piensan que realmente están hablando bien. Y uno le entiende. Pero en realidad hablan cualquier cosa. O sea. Está en esa etapa que te quiere decir todo. Pero bueno, le entendé. Porque habla en su idioma. De a poquito va alargando algunas palabras. Va medio lento en el tema del habla. Pero bueno. Cada chico tiene su tiempo. Así que. No me preocupo. Porque hablé con la pediatra y me dijo que todavía es muy temprano. O sea. En la edad de él. No quieren dar un diagnóstico. Ponele. Si el chico no habla. Porque es muy chiquito de él. Hay chicos que recién a los 3 años hablan. Está en esa etapa de jerga infantil. No. Estoy comiendo chicle. ¿Mamá? No. No te lo voy a dar al chicle. Vos sos chiquito para comer chicle. No. Sí. ¿Qué culpa tiene el juego? Ah. Bueno. Que ande bueno. Me miró con cara de odio porque no le quiero dar chicle. No sabés comer vos todavía chicle. Ahora me perdonaste. Ahora ya me amás de nuevo. Bueno gente. Ahora ya me voy a poner a guardar los pozos. Bastian está tomando yogur de bible. ¿Está ahí? Se trajo el almohadón del sillón para sentarse a tomar el yogur de bible. Un crack. Es de exagerado para tomar. Está tomando la tacita. Pues ya es grande él. Ya es muy grande. Y ya una vez que termine de acomodar eso. Me voy a ir a meter a bañar con Bastian. Para ganar tiempo y ya estar listos. Y después bueno. Nos cambiamos. Y nos arreglamos. Y ya después nos vamos. Bueno gente. Estoy esperando para irnos a bañar. Porque a las 8 subo el video. Son y menos 5. Bueno. Arranca o no arranca. Son menos 5, 8 menos 5. Así que estoy esperando. Están las 8 para subir el video. Pero no quiero que me pase lo mismo de ayer. Que no subí retarde. Hola. Bueno gente. Ya estamos bañados. Yo me puse este outfit. Es el pantalón negro que uso siempre. Con esta remera que la tengo. Hace una banda. Literal que hace una banda que la tengo. Y no he encontrado la ocasión para volverla a usar. Así que esta noche me la pongo y vamos a ver. Qué onda. Una silla así. Y con unas zapas. Ahora me tengo que cepillan el pelo. Y Bastian le puse una remerita provisoria. Porque tengo miedo que se la manche. Así que ahora les muestro su look final. Bueno gente. Como ya me peiné todo. Me voy a maquillar. Maquillaje simple. Tranqui. Para ir a comer. Y no tener esta cara de muerda. Lo único que me molesta. Me volvieron a crecer. Los pelitos que me saqué el otro día. Y sigo sin encontrar la pinzita. Así que me resigné. Mañana me voy a tener que ir a comprar otra. Porque con estos pelotas la grabación no voy a ir así. Así que igualmente mañana me voy a depilar bien. Todo. Las cejas. Y que requiere. Pero si ahora me voy a hacer un maquillaje rápido. Así que vamos a ver. Bueno. Ya tenía pensado hacerme delineado. Pero me quedo mal. O sea no me convence como me quedo. Porque de cerca se ve re mal. Y este está como re para arriba. Así que ahora voy a ver si lo puedo corregir. Y si no me lo saco. Y me pongo rímel nada más. Iluminador. Y labial. Y listo. Me voy a borrar así esto. Bueno. Allá fue. Me lo saco todo. Me lo saco todo porque no tiene solución. Me pondré un poquito de rímel. Y listo. Mañana sí. Mañana sí me voy a hacer un look caso. Bueno y les quiero recomendar este desmaquillante. Porque es La Gloria. Te saca el maquillaje al toque. Es de este de Mary Kay. Bueno se llama desmaquillador de ojos libre de aceite. Este es Mary Kay. Así que se los súper recomiendo. Espero que para mañana me saca hacerme el delineado. Porque siempre que tengo algún evento importante o algo. No me sale. Sí sí porque me pongo nerviosa. La Juana en contra de las emociones. Ahora me pongo el iluminador que también es de Mary Kay. O sea literal todo lo que estoy usando es de Mary Kay. El rímel también. Porque cuando hice la colaboración con una chica que vendía Mary Kay. Está el video en el canal. Entonces todavía me duran los maquillajes. Y me encanta. Este iluminador es lo más de lo más. Miren. Me encanta mi mujer. Y listo. Ya está. Eso es lo que voy a hacer nomás. Hola. Qué lindos abrazos. Están tiernos. Venga afuera. ¿Papá? Bueno gente ya no estamos yendo. Ahí atrás Bastian. No se ve mucho. Pero ahora después cuando estemos en el restaurante Les Gra. Bueno gente ya estamos llegando. Vamos a comer. Vamos a ver si hay lugar. Porque está llenísimo de gente. Bueno gente. Estamos acá esperando con Bastian. Porque fuimos a Junior B y no había lugar. Fuimos medios boludos y no reservamos. Y no dijeron si quieren nos ponemos en la lista de espera. O se van a otro lugar. O se da una vuelta dentro de una hora. Son las 10 de la noche. Y todavía estamos buscando un lugar para comer. Ahora vamos a preguntar en un lugar. En otro restaurante. Si no conseguimos lugar. No nos va a quedar otra que irnos a la casa. Encargar algo y comer allá. Yo tenía muchas ganas de salir. Bueno gente. Pudimos conseguir lugar en frente. De la plaza donde venimos siempre con Bastian. Tenía lugar así que joya. Así que ahora estamos yendo. Acá viene Bastian. Esta plaza a Aar le encanta. Bueno gente. Nosotros ya terminamos de comer. Está Bastian insoportable. Se quiere ir para todos lados. Son las 11 y 10 de la noche. Así que ahora ya un ratito nos vamos. Bueno gente. Ya llegamos a casa. Está Bastian tomándose una mema. La verdad que bueno. Comimos bien. Nunca habíamos ido a comer a ese lugar. Y la verdad que pedimos esa picada caliente. Y está riquísima. Y bueno Bastian también comió de ahí. Y la verdad que comió súper bien. Pero bueno. Como les dije. Estaba súper caprichoso. Insoportable todo junto. Porque se quería ir para todos lados. Había escaleras y se quería subir ahí. Se subía y después se quería bajar. Entonces. Nos pasó lo mismo que la otra vez. Siempre que salimos con él. Pasa lo mismo. Encima en este lugar tampoco tenían sillita para bebés. Buscamos siempre los bares que no tienen sillita para bebés. Pero bueno. Como dijimos. El primer lugar que fuimos. Que era el que queríamos ir. No tenía lugar. Y que ahí sí tienen mesita. Porque es más familiar. Y este es como un barcito. No sé. Para comer así comida rápida. Comimos bien. Pero estuvo eso de Bastian. Que no nos pudimos sentar tranquilos. A comer y disfrutar bien. Pero bueno. Bastian se tiene que ir acostumbrando. Porque no podemos estar siempre renegando. Con el tema de que no se quiere quedar quieto. Es chiquito. A todos los chicos les pasa lo mismo. Hay que salir de vez en cuando. Así que nice. Bueno gente. Bastian ya se durmió. Y miren. Le tuve que poner una curita. En el pie. En la rodilla. Cuando salimos del restaurante. Como les conté. La plaza. Que vamos siempre con Bastian. Estaba enfrente de esa plaza. El lugar. Y cuando salimos. Bastian empezó a correr. Y dije. Bueno. Vamos a llevar un ratito a la plaza. Porque estaba lleno de gente. Digo. Bueno. Vamos a quedar un ratito. Para que Bastian juegue en los jueguitos. No pudimos. Caminó dos pasos. Y se cayó. Y se raspó toda la rodilla. No pegamos una en toda la noche. Porque salió apurado. Corriendo. De emoción. De que iba a jugar los jueguitos. Y se cayó. Y se raspó la rodilla. Y obviamente no íbamos a quedar. Si él estaba así. Así que agarramos. Y ya nos vinimos para acá. Paseó por una farmacia a comprar. Unas curitas. Porque no tenía acá. Y cuando salí de comer una rascurita. Había dos chicas. Y me pidieron una foto. Yo me pongo como súper nerviosa. Cuando me pidieron una foto. Así que nada. Si están viendo este video. Les mando un beso. Así que bueno gente. Yo ya me iba a ir despidiendo. De este vlog más. Espero que les haya gustado muchísimo. No se olviden de suscribirse. Darle a me gusta. Compartirlo. Y comentar algo súper. Súper hermoso. Les mando muchísimos besos. Y nos vemos en el próximo vlog más. Chau. Chau.